La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, rechazó que se fuera a modificar el suplemento de oferta para la recompra de bonos de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, NICM, por lo que podría no hacer una tercera oferta. Con el fin de obtener dinero para la construcción del NICM en Texcoco el gobierno de Enrique Peña Nieto colocó en los mercados internacionales bonos, instrumentos financieros de deuda, por un total de 6.000 millones de dólares, los cuales fueron adquiridos por inversionistas en Estados Unidos, según Animal Político. Por parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, Mexcat creemos que la oferta modificada es una propuesta equilibrada y comercial que vela por los intereses de los tenedores de bonos, Mexcat y el público mexicano. La Secretaría de Hacienda determinó que si la oferta modificada no es exitosa Mexcat y el gobierno mexicano buscarán alternativas viables para alcanzar los objetivos gubernamentales. En la última propuesta Mexcat ofreció adquirir las notas a un precio par de 1.000 dólares por cada 1.000 dólares emitidos más los intereses, y anteriormente dijo que compraría cuatro series de bonos de entre 900 y 1.000 dólares por cada 1.000 dólares de papeles emitidos. En la última propuesta, la Secretaría de Hacienda manifestó que los representantes de bonos se han negado a revelar la identidad y el porcentaje de tenencia del grupo aunque se les ha solicitado en varias ocasiones. Con información de Animal Político, el Universal y SDP Noticias Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments